Ante la proximidad de la etapa de verano en Cuba, los proyectos culturales de la provincia de Granma visitan las comunidades para llevar alegría y sano esparcimiento a los lugareños. La comunidad de Bado del Yeso, perteneciente al municipio de Reucauto, vivió un día muy especial con un espectáculo cultural presentado por Legren bajo la dirección de Julio César Chacón, donde los comunitarios apreciaron el esplendor de la compañía de arte y modas. Con mucha alegría disfrutaron de un desfile de modas para diferentes ocasiones. La etapa estival estuvo presente con muestras de prendas para vestir en ocasiones muy especiales, también para las salidas en las calurosas tardes veraniegas y no faltó el deleite de prendas para las playas o el delicioso baño en ríos o piscinas. Otro momento muy acogido y ovacionado por los diferentes públicos fue la presentación de la compañía de baile Dance Cuba con excelentes puestas de gran aceptación por los lugareños. En tanto, recibieron con beneplácito el espectáculo contorsionista llegado a estos predios por el Circo Nacional de Cuba. La música de la cantante Mariela Steven y Michael Arias fue acogida con mucho cariño por los habitantes de esta comunidad arrocera del Valle del Cauto. Fundía un especial en espera de la etapa veraniega donde no faltó la música molida muy gustada en este lugar y la presentación de los mariachis, quienes le aportaron un ingrediente más a la fiesta de barrio que abrió las puertas para recibir la etapa de verano tan esperada por todos los cubanos. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.